Análisis del oro y del cobre. Este análisis es de la semana del 20 al 24 de mayo. Hola inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Antes de empezar con este video, no olvides, suscríbete al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te voy a invertir en la bolsa de valores. Vamos de frente con el gráfico. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando este análisis, mi análisis, no es ninguna sugerencia de inversión. La semana pasada hicimos el análisis del oro y por supuesto también del cobre y vimos que había la proyección alcista, ¿no? Si el precio, bueno, como estamos viendo, sigue con ese movimiento hacia el alza, pasaba los 2,388 y ya pasó los 2,388, terminamos con vela totalmente alcista, la probabilidad para esta semana, pues, es de 2,500. Hay buena proyección, buen movimiento hacia el alza, pero si el precio cae por debajo de los 2,295, nuevamente veríamos caídas a los 2,200. Por lo pronto, todo indica de que el precio va a seguir con ese movimiento alcista. Y como puedes ver en el RCI, ya estamos, bueno, hemos pasado definitivamente el nivel de 70 y podría quedarse todavía en esa zona si es que el precio continúa con ese movimiento hacia el alza. Bueno, vamos con el cobre. Recuerda, toda esta información es muy importante que la tengas en cuenta para poder hacer los otros análisis de acciones. Si es que tú estás invirtiendo en acciones, acciones mineras que extraigan estas materias primas, es súper importante que consideres este análisis también para que puedas tener toda la información y tomes decisiones de inversión informadas. Bueno, con respecto al cobre, claramente movimiento alcista que ya también habíamos, pues, analizado la semana pasada. La proyección era los 5.08. ¿Dónde están esos análisis? Están en el canal de YouTube. Fíjate que hicimos el análisis del tipo de cambio. Pero también mañana, mañana tenemos el análisis del tipo de cambio. Y aquí, ¿no? La mejor zona para, perdón, aquí, el oro y el cobre análisis, movimiento alcista para el oro, ¿no? Ahí hicimos el análisis hace 5 días, todas las semanas estamos haciendo la proyección. Y ahí habíamos hablado, pues, del cobre, ¿no? Que tenía esta proyección hacia el alza, los precios de 5 por debajo de los 4.30. La caída sería 3.94, pero si seguía con este movimiento alcista, llegarían nuevamente estos máximos, ¿no? Máximos que ya hemos estado, pues, dándole bastante, bastante seguimiento. Bueno, en sí, todavía el precio puede continuar con el movimiento hacia el alza. La probabilidad sigue siendo, pues, totalmente alcista, ¿no? Entonces, si puede ser, bueno, mira, si tenemos esta zona, mira la proyección, la probabilidad, y si aumentamos en Fibonacci, ¿ok? Vamos a aumentarle una zona más a Fibonacci para ver hacia dónde podría llegar el precio para ahí tomar decisiones de inversión. Vamos a ponerlo aquí y ya lo tenemos, ¿ok? Vamos a... Listo, muy bien. Entonces, mira la zona, mira la zona donde se encuentra y la proyección 5.79, ¿ok? 5.79. Estoy aplicando Fibonacci, herramienta que también, por supuesto, aplicamos en el curso de Bolsa de Valores, ¿no? Proyección 5.79. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ponerlo bien. Ahora sí. Mira cómo rompe el máximo, ¿ok? Estamos en 5.00, rompe los 5.04 y la proyección sigue siendo nuevamente alcista, ¿ok? Nuevamente alcista para los 5.76. Pero si el precio está por debajo, también por supuesto que es importante tener claro eso, ¿ok? Muy importante tener claro eso. Si está por debajo de los 4.85, ¿ok? 4.85, la proyección sería nuevamente bajista, ¿ok? Así que muy atentos, cuidado, porque el precio podría caer, no con fuerza, la verdad. Yo creo que está más ya con la tendencia hacia el alza claramente y la probabilidad puede ser alcista. Me estoy demorando un poquito porque, como ves, no estoy haciendo ningún corte en el video. Quiero que quede claro las zonas donde vamos a estar esperando probables, ¿ok? Probables movimientos hacia la baja, pero ya con proyección alcista para el oro, ¿ok? Disculpa, para el cobre, ¿ok? Entonces, probabilidad bajista, mira, por debajo de los 4.85, la proyección sería 4.51, y si no, podría seguir con el movimiento hacia el alza, podría también estar acumulando, pero en sí, mi proyección, yo me estoy proyectando con el cobre totalmente hacia el alza. Si revisas acciones, acciones mineras, empresas mineras que extraen cobre, vas a ver algo muy similar. Lo habíamos visto en el tema de la correlación, ¿ok? Habíamos visto ese tema en la correlación. Y justo hablé de eso en Sauter, ¿ok? Así que te invito también a ver ese video de la correlación. Bueno, así que, como ves, totalmente hacia el alza. En el RCI estamos por encima del nivel de 70, y la proyección, como vuelvo a repetir, es alcista y muy importante tener en cuenta los análisis de las empresas que extraen estas materias primas. Ver también el tema del sector y ver también el tema fundamental. Complementamos con el análisis de la materia prima y ahí tomamos la decisión de inversión. Bueno, ¿tú qué opinas del oro? ¿Qué opinas del cobre? ¿Crees que van a seguir con esta proyección hacia el alza? ¿Me interesa saber tu opinión? Te leo, te leo en los comentarios. Si quieres aprender a hacer todos estos análisis, recuerda que toda esta información la vas a aprender en el curso de Bolsa de Valores. Más de 70 videos explicándote paso a paso cómo invertir en la Bolsa de Valores de Lima, cómo invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, análisis de ETFs, dónde podrías invertir en el oro, en el cobre. Bueno, un curso completo, todo desde cero, con clases en vivo, asesoría personalizada, como te digo, un curso completo para que tú inicies tu camino como inversionista de la Bolsa de Valores. Muy bien, como te digo, muy importante tener toda la información para tomar la decisión. ¿Tú qué opinas de estas materias primas? ¿Crees que vayan con ese movimiento hacia el alza? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, pues ya sabes, dale me gusta y no te olvides suscribirte al canal y nos estamos viendo en un nuevo video y en el curso de Bolsa de Valores. ¡Chau!